qué onda muchachones sean bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal hoy probando nuevos códigos a ver qué pasa a ver qué sucede así que quédense a ver toda la información porque lo que se viene hoy va a estar buena raro sí como siempre y de como es de costumbre trayendo nuevos juegos día a día probando probando me entienden que es probar códigos brother para que vean a ver qué pasa chicos así que continuemos aquí ya que hay códigos que funcionan hay códigos que no funcionan y entre esos por aquí vas a encontrar un juego que te va a funcionar 100 de 100 así que quédate a ver todo el vídeo porque puede estar saliendo por ahí en cualquier momento yo mismo te voy a avisar yo mismo te voy a decir poder este es el juego que funciona y listo sin mentiras sin nada eso ya que los códigos estos que estoy presentando a continuación son juegos que yo estoy probando y pues obviamente pues no te doy el 100% de que te digo sí brother este te va a funcionar y no no sé porque la verdad no sé por qué y por qué tengo el por qué porque es que son páginas que sacan códigos y pues obviamente no son 100% fiables obviamente mi trabajo es probarlos a ver si pues sale algo por ahí o si no es de eso depende de que la página sea realmente buena si me entienden también saco códigos de canales grandes sí que te pueden que supuestamente los códigos les funcionan y pues a veces dicen que sí y uno lo ve y funcionan pero posiblemente sean de otra región ok así que a continuación de este te voy a traer el código que realmente está funcionando todavía actualmente pero para las personas que no lo han no lo han ingresado que así que es este es el código de ahí para allá no sé la verdad como te lo dije estoy probando si saben entonces continuamos obviamente a mí no me va a funcionar y ustedes deben de saber el por qué porque ya yo lo probé ya yo lo vi y entonces obviamente el código me va a decir código ya utilizado para mí pero las personas que no lo hayan utilizado que se de planta ahí está el código para que lo prueben y pues lo utilicen ahora este canal no se trata solo de subirle códigos y códigos y códigos y más códigos y ya no señores no así no funciona esto mi como mi canal es un canal que trae de todo tipo de contenido pues ahí está o sea y es que ok ok ya me tocó hacer una pequeña pausa porque se me metieron al cuarto pelones entonces aquí a mi sitio de grabación que es mi cuarto el baño la sala donde haya bulla donde no haya tanta bulla porque es que no tengo un sitio gamer pero 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 estamos pronto mejorar todo ya yo compro no saben no sé si saben compré un curso para repotenciar mi canal repotenciar mi facebook repotenciar instagram de potenciar todo lo que sea redes sociales entonces ahí vamos ahí vamos de eso se trata eso de poder cambiar el contenido de poder traerles nuevo contenido de poder mejorar el contenido y mi perro está molestando mateo que ese quieto hombre no es un perro abusador pero dice no amo el único que me queda ahora porque yo tenía dos y uno una persona mala sin estrupulos me lo quito en el sentido de que se fue para el cielo hizo algo que no debía y pues me quedé sin él pero bueno aquí estamos mateo quieto en ese momento chicos perro mamón que ese quieto hombre ay ay no pase por encima mío déjenla enviarme hombre que se va a escuchar acá y van a creer que estoy haciendo cosas malas hoy quieto me tengo disculpen ahí pero así es así es él es así calzón así como yo calzón con lo mismo yo sé que ustedes aburren de ver los códigos yo sé que se están viendo que no me están funcionando pero 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 como siempre se los he dicho posiblemente les pueda funcionar en en alguna región esa es la meta mí o sea de que uno de todos estos códigos que yo les presento todos los días pues les sirva ok yo quisiera que las páginas que se realmente suben estos códigos no nos hubieran mentiras para yo no perder el tiempo y para no hacerse los perder a ustedes porque es que ese feo yo sé yo yo entiendo mucha gente que no se enoja conmigo dice pero es que yo pongo en mi tiempo y todo eso pero el código no funciona sí y yo digo pero yo qué puedo hacer si la gracia es que ustedes los prueben porque es que yo todos estos códigos los pruebo sólo en una región y que tal que el código sea de sur que tal que el código sea de norte que tal que sea de otra región y si funciona realmente que a mí yo yo vea que aquí no me están funcionando pero por eso ustedes tienen que probarlos y ver si es que mira ayer subí el evento torre monstruosa y saben cuántas personas lo han visto ni 50 personas ok ni 50 personas han visto ese vídeo y tiene una edición buena tiene una buena miniatura o sea está bien chulo lo subí primero que todos los canales grandes y no entonces por eso compré un curso para saber cuál es el error más grande que estoy yo cometiendo aquí en el canal porque no es por edición no es por miniatura entonces debe ser o por escritura por el por por los a veces a que hay noción donde no puede colocar hasta no sé qué hasta esto hasta lo otro posiblemente sea por eso entonces por eso compré el curso de jefferson cosio no sé si lo conocen a ser o es muy famoso aquí en colombia pero bueno así que se me pasó mucho mucho el tiempo espero les sea de ayuda esta corta información recuerden probarlos y comentar más allá abajo los quiero un resto gracias